Hoy por fin podemos respirar, tenemos el alivio y nos da una oportunidad de tomar este momento y agradecerlo, pero vamos a continuar siguiendo nuestra lucha para una solución permanente. Los beneficiarios de DACA empezaron el día con la buena noticia de que el programa seguirá vigente después de que la Corte Suprema fallara en contra de la administración Trump en un intento de ponerle fin al programa. Pero los meses anteriores para los soñadores fueron muy tensos. En los meses que estaba esperando por una decisión me sentí asustada, me sentí con ansiedad porque no sabía qué iba a pasar si fuera una decisión negativa. Entonces me quedé como en shock, pero tampoco no sabía cómo sentirme porque siento como que mi cuerpo se había acostumbrado a ese sentimiento de ansiedad y de miedo. Y detrás de cada uno de estos soñadores hay una historia. Yo llegué a Estados Unidos, crucé la frontera a la edad de 15 años con mis padres y no sabíamos que íbamos a cruzar indocumentados. Mi madre apenas aprendió a leer y a escribir. Y cuando llegamos a la frontera nos dimos cuenta de que no había algún arreglo para pasar legal, pero que nos iban a pasar indocumentados. El sueño de poder trabajar fue lo que nos hizo no regresar. Y estando ya en la frontera era muy difícil regresar para atrás. Teníamos que continuar. La idea era venir un año, trabajar, regresar a hacer un negocio y ahora pues estamos aquí más de 20 años. Y por el momento aquí seguirán, asimilando este triunfo y preparándose para el mañana. Seguir estudiando, seguir avanzando con mi educación. Quiero llegar a hacer una energía en el camino de la Argentina. Esto no para, es solo el comienzo. Es el comienzo de una lucha constante de quienes buscan una legalización permanente y seguir en Estados Unidos para servir a su comunidad. Me siento feliz, me siento como que con ganas de celebrar hoy para poder seguir luchando por el resto de nuestra comunidad mañana. Para 12news.com en español, Yolanda García.